Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Y nunca sortié las trampas del amor Ya que el amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda No te enviaré cenizas de rosa Ni pienso evitar un roce secreto Ya que el amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda Nada más queda No te enviaré la Y nunca se 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 enviaré la Y no se enviaré la Y nunca se enviaré la Y nunca se enviaré la